Pues simplemente decirles que tengan paz, tranquilidad. Creo que siempre, yo le dije el otro día, cuando te toca perder, pues simplemente saber reconocer quién ganó y quién perdió, ¿no? Yo creo que no hacer peleas, la verdad que es lamentable, pero lo más padre que me hubiera gustado es saber reconocer a los ganaderos.